Nuestros amigos de Pisces el día de hoy van a sentirse como muy cansados, agotados o desmotivados. Y si eres del signo de Pisces, esa fatiga te tiene ya también como diciendo, bueno, dentro de cuánto tiempo se me va a quitar eso porque tengo mucho rato sintiéndome así. Entonces para Pisces en estos momentos es importante incluso hablar con otras personas, expresar o liberar realmente qué es lo que se está pasando. Una buena noticia para esto, eso que te tenía desmotivado que no conseguías viene a darse. En un par de días tú vas a tener una buena respuesta y eso te va a hacer que te pares de la cama o que estés más activado si eres del signo de Pisces y no estés todo el tiempo como buscando ese proceso de decir esta es la excusa para yo seguir durmiendo en mi casa o desmotivado. Vamos a subirle un poco la vibra primero para que esto se te dé y segundo para que tú tengas como un norte, no te puedes quedar en el aire aunque te sientas fatigado. Si eres del signo de Pisces, actívalo con aceite del arcángel Uriel, actívalo con aceite de naranja, actívalo con aceite de mandarina, va a ser productivo porque la aromaterapia hace que te despiertes un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!